Conge, por fin estoy en enjambre, no salió más envío hasta ahora La cosa es, si queréis, es que no sé si me puedo meter ahora en algún equipo O sea, si me puedo meter ahora en algún equipo O hacer una cantera Hacer una cantera e intentar sacarnos la carta del ring domination en 3 horas Yo no digo nada y lo digo todo Pues nada, pues vamos a crear un equipo Vamos a crearnos Vamos a crearnos La cantera Hardy ¿Qué eslogan le ponemos? Es que ¿Cuánto nos deja poner? Mejor que el ¿Cómo es el equipo de Himi? Himi Team ¿O cómo es? O Team Himi, mejor que el Team Himi Ahí está, perfecto, ya tenemos el eslogan Mierda, 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 se me borró todo Mejor que el Team Himi Ahí estamos chicos, pues ya está Pues ya está creado De hecho le voy a mandar Le voy a mandar a Le voy a mandar a Himi esto Ojo, ojo, que ya se han unido gente Iván Murillo y Sandres ya se han unido Ahí estamos O sea que se necesitan Se necesitan 8 O sea si nos juntamos 8 Podemos intentar sacarnos la carta del ring domination A mi me haría ilusión crear un equipo así random Y sacarnos la carta Así que Vale, somos 8 chavales Somos 8 Podemos jugar, podemos jugar A jugar todo el mundo A jugar todo el mundo De hecho estoy por pillarme Estoy por pillarme potenciadores Estoy por pillarme duplicadores Espérate, vamos allá Vamos allá Todo el mundo a jugar Esto es como Como el ShibaCoin To the moon Vamos allá A jugar Va, 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 va Ahí está En plan Abrir un stream Simplemente subiendo de nivel mi cuenta Y de repente No, no Creamos un equipo Y sacamos la puta carta Me parece una idea cojonuta Vale, 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 vale Va, 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 va Piecita, por favor Piecita Ahí tenemos piecita, chicos Ahí tenemos la piecita Vale Oh, dos piezas seguidas Let's fucking go Eh, ¿por qué carta está jugando? Por la enjambre Estamos jugando por la enjambre Si no me equivoco, ¿no? Sí No me quiere salir la puta pieza, bro ¿Qué es esto? ¿Qué clase de, 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 de brujo es este? ¿Qué? ¿Qué está bugueado? Hostia, no Pero, 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 pero Esperad, 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 esperad Esperad, esperad Esperad, esperad Quientos, quietos, quietos Quientos todo el mundo Acabamos de subir el mazo a Bemov Y ya teníamos conseguidas unas cuantas piezas De la carta enjambre Stop it Stop right now Es por eso, o sea Eh, no sé quién acaba de entrar O quién acaba de subir sus cartas Y, y estábamos jugando por la carta Por la carta enjambre Y ahora estamos por la Bemov O sea, yo ahora ya diría de sacarnos la enjambre O que para asegurar sacárnosla No vaya a ser que no nos saquemos ninguna Me parto Eh, joder Me acaba de quedar La última carta en las dos cuentas O sea, lo acabáis de ver Que aquí estaba Con esta en la última carta Y ahora aquí también O sea Pero juego, por favor O sea Vale que, que me quieras trolear Que estamos aquí de jajas y tal Pero tampoco te pases, bro Val Y leyendas del ring Voy a bajar de los 10.000 créditos Eh, esto, esto no me gusta Va, por favor Que me toque el Andre the Giant Que me haría ilusión Que no lo tengo En tres En dos En uno ¡Pum! No me gusta No me gusta Caca Rick Flair Que me la suda George De Animal Steel Que creo que ya lo tengo Bob Buckland Que lo tengo Y el señor de Mr. Perfect Creo que tenía Ah, pues no Todos no los tenía Vale, perfectito Y a grindear Hombre, gracias ¿Sabes? Por no dejarme la última otra vez ¿Qué hago en tu puta madre? Venga, va, va, va ¡Hombre! Gracias, hijo de la gran puta Podía guardármela Y en plan Pillar tal Pero mira Por pereza de salir del Del juego Y volver a entrar La pillo aquí así ya Y a tomar por culo Ahora me juego una partida de salvaje O de O de war Jugamos una partida de war Y ya está Chilling Yo chilling, chicos Yo chilling Bien, Otis Bien Vale Confío en que nos salga una pieza pronto Tiene que salir saliendo Vale Venga Bien Bien Vale, ahora Con esta Con esta nos tendremos que sacar Mínimo otra pieza Otras dos, eh Mínimo otra pieza Otras dos Ahí estamos Rodrigo el fuerte Ahí está la piecita Con duplicador Perfecto Y confío que ahora está por arriba Confío que está por arriba Qué mala es mi intención Vale, chicos Llevamos cuantas Llevamos cuantas Tenemos que llevar 50 por lo menos ya 47 Lo veo jodido, eh Ahora que tal Lo veo jodido Lo veo jodido Porque 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 estamos jugando Pocos Estamos jugando Bien Bien Piecita Vamos allá Bien Ahí estamos Y con puntos dobles además Bien 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 Y No también Y ok Vale Perfecto Estamos con las dos cuentas a full Chicos Estamos con las dos cuentas a full Ahí está Ahí está piecita Bien 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 piecita Bien Vale 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 Una más Una más Una más Una más Una más Vamos Vale 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 Otra más Chicos Otra más ¿Qué nos quedan? ¿Seis piecitas? Seis piecitas Va 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 Última Última ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué me sale 99? ¿Y por qué me salen varias ahí aún? ¿Qué? Ah Vale No No Hay que conseguir más Hay que conseguir más Hay que conseguir más Porque cuando empezamos el Ring Domination Sacamos sin querer Tres o cuatro piezas De la carta Enjambre Hay que sacarse alguna más Mierda Tío Mierda La puta carta Enjambre Es verdad Ojo 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 ¿Quién jugó? ¿Quién jugó? Ojo chavales Que no sé Quién Quién no ha jugado O sea Quién ha jugado Y quién no Pero Vamos Pum Ya reclamada En esta cuenta Y aquí chicos Reclamamos Recompensa La cantera Hardy Se crea Improvisada Nos juntamos Diez Y nos sacamos En un directo De dos horas Y treinta y nueve minutos La cartita Del Ring Domination Ahí estamos Agustín Aquí tenéis Yo con mi cuenta secundaria Veintiséis Con mi otra cuenta secundaria Dieciséis Iván Murillo Catorce Sanders trece Goku doce Oscar once Yamil siete Agustín seis Macier cuatro Y ultramiguel Que entró Y se fue El cabrón Pero bueno Gracias a que entró Él con su mazo Reservio 37 plus plus Subimos a Bemoz Y pudimos sacarnos La carta Tremendo fail Porque llevábamos nueve piezas De la enjambre Pero bueno Pero Me acabo De gastar Dos euros En comprar Mil créditos En esta cuenta En la secundaria Esta Así que vamos a comprar Aquí A Alexa A intentar Conseguir A Alexa Bliss Siendo que se tenga que ver así Pero ya que estáis Que la capturadora No sé por qué no me quiere Pillar el móvil Así que ya investigaré Pero ahora vamos a despedirnos Con esta compra Ahí Estamos Si bailas te funciona Lo que estés haciendo Ya 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 Vamos En tres En dos En uno Me salió No te creo O sea me salió Alexa Bliss Alexa Bliss me salió La verdad que sí La verdad es que Alexa me salió Las cosas como son Gasta el partner Oye que yo estoy aquí Con mis humildes Ocho o diez suscriptores El que tiene 64 suscriptores O sesenta y pico suscriptores En Twitch eres tú Eres el que se tiene que gastar El money En 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 créditos Venga chicos Un besito Un besito Un besito Gracias.